Lorena Gallo, nacida en Ecuador y criada en Venezuela, visitó Estados Unidos cuando tenía 16 años y quedó enamorada del país. Cuando cumplió 18, se mudó a Virginia, teniendo una visa estudiantil, y consiguió trabajo como manicurista. John Wayne Bobbitt, un ex infante de marina, cruzó caminos con Lorena en un baile de marines en 1988. A pesar de las diferencias culturales, con solo decir que Lorena apenas hablaba inglés, se enamoraron. La relación avanzó con rapidez y luego de 10 meses de noviazgo, se casaron. Para ese entonces, Lorena tenía 20 años y John, 22. Pero al poco tiempo, todo comenzó a cambiar. Lorena, quien equilibraba su trabajo de manicurista con su vida de casada y quien aportaba económicamente al hogar, empezó a sufrir abuso tanto físico como emocional tan solo un mes después de casarse. John comenzó a mostrar tendencias violentas y controladoras. Además, ningún trabajo le duraba a raíz de severos problemas con el alcohol. Mientras tanto, Lorena hacía malabares para que el dinero alcance y hasta llegó a robar para poder pagar las cuentas. Los episodios de abuso comenzaban a ser cada vez más constantes, incluyendo agresiones físicas y amenazas. En una ocasión, Lorena quedó embarazada y John la obligó a abortar, diciéndole que sería una pésima madre. En 1991, y es algo relevante porque es un gran contexto para entender la época en la que se ubica esta historia, Clarence Thomas fue nombrado juez de la Corte Suprema, a pesar de que en cuanto su nombre apareció como candidato, una ex asistente, Anita Hill, lo denunció por acoso sexual. El 21 de junio de 1993, Lorena pidió una orden de restricción contra John y abandonó el departamento temporalmente. Dos días después, el 23 de junio de 1993, se marcó un punto de inflexión en la tumultuosa relación. Esa noche, después de regresar a casa, John tuvo un altercado con Lorena. Según los informes, él llegó a un estado de ebriedad y cometió un acto de violencia física y sexual contra ella. Lorena, en un estado de angustia emocional y psicológica, tomó una decisión drástica que cambiaría sus vidas para siempre. En un acto de desesperación, le cortó el pene a John con un cuchillo de cocina. Acto seguido, Lorena salió de su casa con el miembro amputado, condujo por las calles en estado de shock y lo arrojó por la ventanilla. John se recompuso como pudo y ensangrentado fue hasta el hospital Prince William. Ante la inusual situación, el personal médico llamó a la policía. Los doctores dijeron, textualmente, necesitar la parte sustraída lo antes posible para intentar salvar la dignidad de este hombre. Mientras tanto, ya había perdido cerca de un tercio de su sangre. En un primer momento, la policía pensó que Lorena se había comido el miembro amputado. Ella, mientras tanto, fue a entregarse y a denunciar episodios de violación. Ahí, les dijo a la policía dónde había arrojado el miembro, en la esquina de un supermercado. Luego de una intensa búsqueda, el pene de John fue recuperado. Estaba perdido entre el césped y un policía lo pisó por accidente. También se encontró en un contenedor de basura el cuchillo utilizado. John fue trasladado al quirófano donde se realizó una minuciosa cirugía de reimplante. Había mucho escepticismo en los médicos sobre el éxito de la operación, pero todo salió perfectamente. Mientras tanto, en el mismo hospital, Lorena seguía intentando denunciar los hechos de violación. Al otro día, los medios y la opinión pública solo hablaban de ese caso. Ella podría haber sido una mierda sobre esto. ¿Te das cuenta cuando digo que nadie ha mencionado esto? Ella debería tener un poco de tiempo. Ella debería. Porque ella les dijo dónde estaba el cuchillo. Yo no le diría. Es cierto, no, no. Y los médicos que reimplantaron el pene de John eran estrellas nacionales. El tema era sensible, incluso porque en diferentes estados de Estados Unidos las leyes eran difusas. Algunos reconocían que un hombre podía violar a su esposa, pero otros decían que si estaban casados, entonces no era violación. El juicio de John Bobbitt fue el primero en llevarse a cabo. Estaba acusado de abuso sexual doloso, que tenía una pena de 20 años de prisión contra la perpetua de la violación. El proceso se centró en la noche de la amputación, ya que el juez determinó que solo los incidentes dentro de un rango de cinco días de las acciones de Lorena serían admisibles. El día del juicio, el agente local, aprovechando el furor y la visita de los medios de todo el mundo, realizaron souvenirs. La traducción de la remera sería algo así como Manassas, Virginia, un pedacito arriba del resto, en relación a que Manassas queda al norte del estado. A pesar de los testimonios que apoyaban las afirmaciones de abuso, incluyendo evidencia de violencia física y psicológica, John, en un juicio por jurados, fue absuelto de los cargos. Después del juicio, su abogado tuvo un fallido espectacular. Cuando lo absolvieron, se fue al oeste a hacer vida de cowboy mientras esperaba que pase el juicio de Lorena. Mientras tanto, no había programa de televisión que no hiciera chistes al respecto. Días antes del juicio a Lorena, Howard Stern organizó una colecta de fin de año dedicada a John. Cuando la gente donaba, un pene gigante utilizado como medidor iba subiendo. John se había convertido en una celebridad. Firmaba autógrafos, vendía remeras y se reunía con los policías que habían encontrado su mutilado miembro tirado en el pasto. Mientras que Lorena era vista como una psicópata despechada. Los medios dejaron pasar la gran cantidad de abusos que Lorena había sufrido antes del episodio de la amputación. El caso Bobbitt llegó en un momento donde el sistema judicial no tomaba en serio la violencia doméstica. John, mientras tanto, negaba todo. El juicio de Lorena Bobbitt acaparó una atención mediática aún mayor al de John, con solo decir que este fue televisado. Unas semanas antes, y a raíz de que su nombre ya estaba difundido en todos los medios de comunicación, dio su primera entrevista a la revista Vanity Fair. Días después, un programa de televisión, la entrevistó. En el juicio, donde nuevamente se vendía merchandising de todo tipo, Lorena era acusada ante el jurado de lesiones graves, con alevosía. John, por su parte, seguía negando los abusos y la violación. La defensa de Lorena presentó un detallado relato de los años de abuso que ella había sufrido, y argumentaron insanidad temporal debido al trauma continuo. En honor de tu adiós, que es tu dueño de encontrarla culpable y afectar tu violencia. La evidencia mostrará que en el momento cuando Lorena Bobbitt cortó su esposa, ella era una mujer abuso. Es su esposa, de la que ella no podía escapar. Lo que le causó la mayor dolor, la mayor miedo, la mayor humilación. Que al final de este caso, llegas a una conclusión. Y eso es, que una vida es más valiosa que un penes. Expertos en salud mental testificaron sobre el impacto psicológico del abuso prolongado en Lorena, mientras que la defensa de John mostraba varias fotografías del miembro mutilado. La tensión mediática no se detenía. En las calles, mientras tanto, varias marchas en apoyo a Lorena comenzaron a realizarse. En el juicio, Lorena explicó por qué no había hablado antes sobre los episodios de violencia. Además, dieron su testimonio varios testigos, como amigas de Lorena o vecinas, quienes presenciaron hechos de violencia de John hacia ella. Finalmente, Lorena explicó con un relato desgarrador como John había abusado de ella esa noche. También dijo que más tarde, cuando fue a la cocina a buscar agua, vio el cuchillo y recordó muchas cosas. El juicio se extendió a lo largo de varios días. Finalmente, el jurado, tras una deliberación cuidadosa, la encontró no culpable por razón de insanidad temporal, llevando a su posterior internación durante 45 días en un hospital psiquiátrico para una evaluación. Luego de esos 45 días internada, fue oficialmente liberada. Mientras tanto, en nuestro país, al día siguiente de que la declararan inocente, todos salieron a opinar, hasta el ministro del interior del momento. Después de los juicios, obviamente, Lorena y John tomaron caminos separados. Lorena, habiendo recuperado su apellida de soltera, Gallo, se convirtió en una defensora de las víctimas de abuso doméstico. Fundó una organización que ayuda a mujeres en situaciones de abuso y ha participado en varias campañas de concientización sobre la violencia doméstica. Nos acompañando ahora, por favor, bienvenida a Lorena Barbic. Cuando lo tiraste fuera de la puerta, esa es la parte. Ahora, tenemos que ir a encontrarla. ¿Qué estamos buscando? Yo estuve traumatizada, psicológicamente destruida. No pude pensar en esa reacción. En 1999, se estrenó el Club de la Pelea, que incluía esta escena. En 2020, incluso, fue nombrada en una nueva canción de Paquita, la del barrio y Ana Bárbara. Y a los que vayan de infieles, recuérdales siempre el tema de lo que hizo a su hombre, esa famosa Lorena. Respecto a este caso, hay un documental de cuatro episodios que fue una gran fuente para este video y una película. Por su parte, John Bovitt tuvo un camino un tanto diferente. Hizo algunas presentaciones en discotecas y cito textual, para demostrarle a todos que estaba curado y que todo funcionaba, tuvo un fugaz paso por el cine porno. Dato de color, en medio de esta gira promocional de su película, visitó Argentina. Más tarde, hizo otra película llamada Frankenpenis, donde mostraba cómo se hacía una cirugía para agrandarse el pene. Pero la cirugía, hecha con injertos de grasa, fue mal hecha y el resultado fue, incluso según él, espantoso. Después de eso, volvió a tener problemas con la justicia por hechos de violación y violencia, por lo que volvió a estar preso en reiteradas oportunidades. Quería hacerse rico, pero empresarios de la industria pornográfica lo estafaron varias veces y se declaró en bancarrota. En los últimos años, intentó ponerse en contacto con Lorena nuevamente para hacer más dinero, pero ella jamás le respondió. C manera de tener muestras como relieve de derechos. Especially en la invención, sino de la macht baja condensoria de iuses de la industria, es tanrada, hasta la cortina, puede ser cercano la interrumprita. Eso es lo que vamos a apoyar con Lorena nuevamente para hacer más dinero. La vacuna beca la qualcosa quizá está visada en r 영상. Sigueいる un cierto lo fuerte.